Ahí está, veamos Ah, hola, estoy ahora jugando solo Miren, este es mi archivo con SIL del otro día, que nada más pasamos un nivel Tengo aquí estos dos en 0%, los cuales nada más me metí a ver al tutorial y los usé para Checar los botones, así que vamos a agarrar uno de esos Y... He escuchado que el juego es más difícil en dos Y aparte traía el control medio feito, medio menos responsivo más bien Entonces quiero pensar que esta vez no tardaré una vida entera en pasar el primer nivel Hoy la gata está callada, si se dan cuenta A ver, contigo ya te voy a letar un tomate Oh sí, dinerito Turon, turon, turon Además, a ver, el otro no me deja jugar con, elegir entre stick y analógico Bueno, stick y sí, stick y cruz direccional Entonces no sé con cuál me acostumbro mejor Supongo que con la cruz Pero a ver Veamos qué hay aquí Me falta Me va a dejar comprar este Sale Porque he escuchado que es muy útil Por cierto, desde ese día que grabé no lo he tocado Porque estuve enfermo, enfermo, enfermo Sigo medio malo, pero Pues ni ganas, ni ganas Ni... O sea, ni ganas de crear la computadora Ni que me parezca una buena idea No A ver ¿Dónde es? ¿Dónde está? A ver Ese es un jefe Vamos primero con el Con este güey A ver Espérenme Ya Y como les dije, se tarda un huevo A lo mejor edito esto Otra de las cosas que no me gusta de jugar solo Aparte de que no se me ocurre qué decir Es que, pues, es así de Ah Qué aburrido aquí yo hablando solo como tonto Espera Este es Dash Con cuál Con ese Ah, sí Los enemigos resisten Menos con Así Jugando de a uno Ahorita lo estoy jugando full screen Pero creo que voy a tener que regresar al Al Modo de pantalla Porque A ver A ver Esperen un poco Opciones Controles Retry ¡Eto 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 ! ¡Eto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese pinche puto! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Gracias! Y bueno, ¿y qué le hace a todo esto si no hay los tres o qué pedo? Uy, que se me cae encima, sentí que me moría. ¡Puto! ¡Puto! Uh, la para un pinche logro. ¡Puto, no! ¡A la verga! Ah, cómo es pinche útil esa bomba de humo, puto. ¡No, no, no lo hagas! ¡No! Ah, tan güey. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡No me digas que se te huyaste, cabrón! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué es esta puta verga? ¿Qué? ¿Qué verga pasó? ¡No! ¡No! Creo que el güey no se le vencía así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué verga pasó! ¡No! 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 Vamos con Don Zanahorio ¿Qué es esto de simple, cabrón? Soy muy hombre También había simple y regular Ah, es una papa Ah, esa cosa es rosa Debe estar muy cerca, auxilio, auxilio Creo que esta arma no es la mejor para este A ver, si no puedo es algo y la cambio No, 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 no Demasiada mierda, auxilio Verga Here's a real high class belt It's on No, 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 verga, no Ay, cebollo, espérate Here's a real high class belt What's this, what? Tan güey No mamar, no mamar otra vez con uno Allí había una rosa Quita el zanahorio, puto Ah, verga No mamas, tres fases, puto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡You're up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, puta no! No, puta no! ¡No, puta no! Sí que de uno es un poco más sencillo, pero sigue estando cabrón, pero no es nada imposible. Las cosas de aprenderte patrones a la vieja escuela y eso. Pues bueno. ¡No, puta no! No es nada porque Camtasia es un poco mamoncito con los videos cuando duran tanto. Pues eso. ¡Ah, es un jefe, ven mami! ¿Qué, qué, 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 qué? Quiero pensar, como no voy a incrementar mi medidor de esta madre de especiales, que la única manera de pasar esto es con los parvis. Rosita. ¿Por qué más me parece que pararme? ¡Por ahí! ¡Qué verga! ¡Ah! ¡Ay, soleo! ¡Ay, verga! ¡Estuvo cerca! Muchos fantasmas están bien chidos. A ver, gato, estás más cerca. La chingada. Pondadla. No sé qué. Lo sé, qué. No sé, qué se puede pensar. La chingada. Que sea, qué eche. No puedo superar. ¿Dónde eso opera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú qué? ¿Dónde está? 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 ¡Gracias! A mi lo que no me gusta es cuando de repente se aventa como grita ¡Ahhh! ¡Ay, el pinche parrén no me sale! Lo de saltar sobre las cosas rosas O sea, me estás vomitando lo que tragaste, pinche sapo ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! Pues sí, los está vomitando Ah, sí, o sea, tal cual, los está vomitando Vamos regresando A brawl is surely brewing And begin ¡Ahhh! 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 rato se me quedó ahí congelado ahora sí que el bug se buggeó se quedó ahí detenido todo el finche rato ya no supe qué pedo bueno se trabó y luego me mataron no no verga no o no Cómeme papi Ranas del diablo, las ranas Chirin chen 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 Ay no, no mames no, los pinches tigres No mames A great slam in the end zone Here goes A great slam in the end zone Hey El pinche super técnica no puedas tú decidir cuando la vas a usar Si tienes ya los pinches cinco naipesitos Agarrar y de repente decir no pues me las guardo Nada más uso uno Te obliga a estar ahí a las vergas Y digo no es que no me gusta estar ahí atento Pero no mames Es obtuso y necesario A este copo le encanta ser racional No, 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 no Abral is surely brewing Here goes Guau Sancho Sancho ¡Gracias! 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 ¡Los Tigrecitos de Satanás! Ya no le dio todo No vale verga Ay el fueguito Es de satanás para que vean Hijo de la verga Me faltaba la mitad todavía Ya no le dio No le dio No le dio Ahí entendí es un remolino Por el Tatsumaki En su Pempukiaku Ay que chistosos son Ay que graciositos Referencias máximos Estas mamadas wey A la verga Ay 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 Otra vez las ranitas Satanás Oh no es cierto Ey no no mames no no Ay que joder la chingada Hay algo que he notado Este Que Tiene ciertos patrones Y momentos de hacer cosas Digo bueno eso es obvio Pero por ejemplo Si tú A veces parece que Parecería que en lugar de Tener que Dejo Este tendrías que Como que Dispararle nada más Y aguantar A que solito El nivel avance No se He notado que realmente Es muy poca la diferencia De De Este De Dispararles Muy insistentemente Y dispararles menos En cuanto a las veces Exactas que hacen Sus Técnicas Especiales Como su pinche Hadouken de aplausitos De este wey Y el Tatsumaki De ventilador De este otro cabrón Y en cuanto Simplemente pues Dispararles así Leve O sea simplemente Como que aguantar Pero bueno Estoy hablando solamente De las ranas No no se De todos los demás Digo Llevo Que dos jefes Enfrentados Tres No se A lo mejor Es diferente Con los demás O a lo mejor Yo estoy borracho No se A la verga Bueno y como se habrán dado cuenta Ya domine Estas dos primeras fases Pero la que aún Me está dando Muchos problemas Es La pinche Rocolita Así que ahora mismo Me callo Vámonos Dime que las ranas Si Ay las ranas O satanás si entiendo bien aquí solamente tengo ya que aguantar ah la verga no 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 los putos tigrecitos diabólicos no a la verga te vas a la chingada pinche es agua voy a empezar de esta mamada y ya me están haciendo sudar tres minutos sí ribby croaks y luego otro mausoleo qué es esto no es un jefe ay no mamar sí disparo especial parry ve para esquivar hay que dejarlo sujetado no 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 real y aquí tenemos un mausoleo así es un jefe gilda ver en sí lo que tú digas la monesa que se hace avión mucha madre sí de curiosa cosa o verga y 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 A ver, ahí está la demanda, ¿eh? No, torito no. Ah, pero ¿cuál es ese pinche demanda de ese pinche toro? Ah, ya lo vi. ¿Cómo voy a usar esta madre para escapar, pinche haru? ¿Cuál es verga, cabrón? Pero. No, 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 no. El hecho de que tarden en ejecutarlo es un problema. Es que la chingada. ¿Qué es esta verga? ¡Auxilio! ¡Me mami! No llega ni la mitad. Pero miren qué mono el cojete en su avioncito, con sus gogles de aviador. ¡Ah, qué le chingada! Ya verás, perla, me las pagarás. Ah, ya apenas toca algo, explora. Ah, ya había pasado la segunda forma, la veija. ¡Auxilio! 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 ¡No mames! Ya me voy a morir tan rápido la chingada. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va, segunda forma... ¡Ay, no mamar! ¡No mamar! ¡No mamar! ¡Ahhh! ¡No me chinguen! ¡Qué chepero diabólica, hija de la virga! ¡No, no, no! ¡No, puta, no! ¡No! ¡Ay no mamá! ¡Qué verga ahora! ¡Ya chingado! ¡No, no, no, putos! ¡No, no, no! ¡Chingen, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Y a la primera! Bueno, no a la primera, pero... ¡Pinche cuarta, quinta, pero no mames! Algo me dice que primero debía haber ido con ella, entonces, pero es pinche sapo, no le importa. ¿Verdad, gato? ¡Venga! ¿Tú qué dices, chaval? No, no, primero, este, vamos a ver acá. Monedas. Tanta mamada aquí. Están más mamadas amales rosas, ¿no? ¡A ver, pues! ¡Ay, sabe que a la verga! Mañana With Game Demasiado recibe el chosto por hoy Hora de dormir